Música Buenas tengan amigos y suscriptores de mi canal. Los saluda Troncote. Vamos derecho a las noticias de hoy. Aviones embarcados en el portaaviones ruso efectúan sus primeros vuelos cerca de las costas de Siria. Los vuelos se efectuarán prácticamente cada día durante cuatro días, asevera el capitán de primer rango, Sergei Artamonov. Aviones embarcados en el crucero portaaviones ruso Admiral Kuznetsov han comenzado los vuelos de entrenamiento para mejorar sus habilidades de interacción con uno de los aeródromos costeros, aseñalado el capitán de primer rango, Sergei Artamonov, a la televisión estatal rusa, informa Rianovosti. Los vuelos se efectuarán prácticamente cada día durante cuatro días, ha detallado Artamonov. La flotilla de combate ruso encabezada por el portaaviones Admiral Kuznetsov entró en aguas del mar Mediterráneo el pasado 26 de octubre. Aparte del Admiral Kuznetsov, la agrupación está compuesta por el crucero de batalla de propulsión nuclear Piotr Peliki, Pedro el Grande, la gran fragata antisubmarina Severomorsk y otros cinco buques de la flota del norte de Rusia, la más potente de las cuatro que tiene el país, un helicóptero militar K-27 y los aviones embarcados MiG-29 y Su-33. Bueno amigos. Estas son las noticias, los mantendré al tanto de cualquier novedad. Mis saludos. Más 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 saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!